Y precisamente hoy nos acompaña la señora directora de la sede del sur de la UCR, Georgina Morera Quezada. Georgina, bienvenida desde la U. Muchas gracias, María. Georgina, es histórico el paso del recinto de Golfito a que sea ahora la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Hacía ya 30 años, 27 años por ahí que no se creaba una nueva sede en el país, una sede de la UCR. ¿Qué representa para la zona, para la región de Golfito, para la región bronca, el tener ahora una sede? ¿Qué beneficios le trae? Bueno, significa una noticia esperada por muchísimo tiempo, ¿verdad? 27 años de que se crea la última sede universitaria, que fue la sede del Pacífico, pero también más de 30 años de que las instalaciones donde se ha venido desarrollando el recinto de Golfito fueron entregadas a la Universidad de Costa Rica. Desde entonces la zona esperaba realmente que la universidad ejerciera una dinámica propia de una sede regional. Entonces, tiene más de 30 años la región de estar esperando que esto sucediera. Significa pensar que la Universidad de Costa Rica decide estar en la región bronca de manera permanente y decidida, consolidada. Significa, ¿verdad? Posiblemente consolidar proyectos, fortalecer oferta académica pertinente y dispuesta a dar respuesta a la región. Significa dar mayores oportunidades de acceso a la educación superior. Yo creo que es como un Ciel Desarrollo, ¿verdad? Decía el eslogan. Un Ciel Desarrollo. Yo creo que eso significa realmente. En la parte ya administrativa, en la parte de ustedes, el personal que conforma la sede en este momento, más adelante podríamos pensar en una ampliación del personal, de los profesores, porque debe de haber también para una mayor oferta académica, pues también mayor recurso humano, ¿no? Yo creo que se espera definitivamente que la transformación del recinto de Golfito en una sede implique también crecimiento, ¿verdad? Y el crecimiento, pues implicará también mayores cantidades de personas que van a estar trabajando, más cantidad de profesores, más carreras, más proyectos, ¿verdad? Sí, sí hay una expectativa de crecimiento. Ahora, yo creo que hay que ser prudentes en relación con la coyuntura en la cual están las universidades públicas en este momento, ya que todo esto estará vinculado directamente con la disponibilidad presupuestaria. Entonces, sí esperamos que va a haber un crecimiento en esa línea, pero también sabemos que tiene que ser una cosa que vayamos viendo año a año, ¿verdad? Momento a momento para poder determinar hasta dónde se puede ir creciendo y cuál es el ritmo de ese crecimiento. ¿Les permite esta nueva condición de sede poder analizar un poco más las futuras carreras, más en relación con la situación económica y social de la región? Ese puede ser uno de los puntos medulares en este acontecimiento. Nosotros en el recinto de Golfito no teníamos la posibilidad de generar nuevas carreras que estuvieran inscritas en el recinto de Golfito porque no existía la condición de unidad académica que permitiera esa posibilidad. En este momento, al crearse la sede y por lo tanto tener toda la estructura de acuerdo a la normativa universitaria y poder decir que somos una unidad académica, podemos empezar incluso a generar una oferta académica mucho más acorde con las necesidades de la región. Para que tengas idea, estamos trabajando en dos carreras nuevas, una que se llama gestión y logística empresarial y otra que se llama gestión integrada de zonas marino-costeras. Ambas carreras las hemos pensado, obviamente, para todo el país, pero creemos que son medulares para el desarrollo de la región. Y en este momento tenemos entonces la posibilidad de que sean carreras que pertenezcan a la sede del sur. Bueno, Gidina, pues felicitarlos ahora que ustedes son la sede del sur de la Universidad de Costa Rica por esas expectativas y por esos avances que estamos seguros que no solo en la parte administrativa, sino en la parte académica, de acción social y de investigación, ustedes van a poder mejorar ahora para la región brunca, que yo estuve por allá haciendo el reportaje que vimos hace un rato y de verdad que la comunidad está muy, pero muy contenta con esta noticia. Felices. Felicidades por el trabajo porque yo sé que usted, igual que doña Yamile D'Angulo, igual que la señora Marianela Vargas, tuvieron muchísimo que ver con que estos fueron... Marlen Vargas. Marlen Vargas, exactamente. Muy bien, ustedes allá en su casa, esto fue un poco de información sobre esta nueva sede de la Universidad de Costa Rica y como les digo siempre, pues nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno de esas cosas especiales, como la creación de esta nueva sede que se generan desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR.